¡Salud! ¡Make your fans! ¡Gracias a todos mucho! ¡Supo de Dios! ¡La mamá de Dios! ¡Era triste caminar por esas calles solo! ¡A tu lado todo el mundo puedo caminar! ¡No me canso de mirar tus ojos y tu rostro! ¡Yo pienso para ti, no lo puedo creer! ¡Déjame verte tus ojos que me encuentras y me miran! ¡Venga a besar de sus labios que es con su sabor la quina! ¡Déjame verte, pues con tu belleza! ¡Venga a besar de sus labios que me encuentras y me miran! ¡Venga a besar de sus labios que me encuentras y me miran! Solo que te quiero mirar Todo mi amor Se queda en la que te da Amada mía Solo que te quiero mirar Todo mi amor Todo mi amor